El lado escondido, el lado lindo de Aldo Corzo lo cuenta Mónica Queirolo y Daniel Huarok y luego venimos con Raza Esta es la jugada que increíblemente nos devolvió la esperanza de poder llegar al Mundial Tiene un tiro libre, el equipo peruano Es una jugada indirecta me parece Jugada peligrosa sobre... No, no Aldo Corzo de Pablo Aldo, ¿qué lado del rostro fue el de la patada? El golpe fuerte Ah, este, este creo Ah, mira, todavía tienes algo ahí me parece No, no, pero esa es otra marca Es otra marca Paolo, es tiro libre, indirecto, tiro libre, indirecto, tiro libre, indirecto, gol La tocó Esta falta que terminó en un inesperado gol y que tuvo por protagonista a alguien más que nuestro capitán Corzo, la tiene Corzo, cayó Corzo Sigue Corzo No, la pierna Vanega Y si viene la respuesta de Argentina Corzo que lo sigue Corzo Bien Corzo Bien Corzo Mide poco más del metro setenta Es de test clara Aguerrido dentro de la cancha Y sin duda alguna Uno de los mejores laterales derechos de nuestra actual selección Nuestra clasificación dejó a muchos de sus jugadores bajo el ojo público Y pasó de ser del núcleo de nuestro pase al repechaje Al soltero codiciado más galante y carismático de la bicolor Esta semana fuimos testigos del lado más tierno y humilde de este próximo mundialista Quien dejó los chimpunes y la pelota de lado para jugarse uno de los partidos más importantes de su vida A vísperas de la navidad y aún viviendo la fiebre de volver a un mundial Al sexto día llegó hasta Arequipa para mostrarles el lado oculto y más humano de quien defendió a morir esta camiseta ¡Al gozo! ¡Al gozo! ¡Al gozo! ¡Al gozo! ¡Al gozo! ¡Al gozo! He vivido en dos realidades y sé cómo se maneja cada una Y obviamente me gusta siempre ayudar a los chicos desde donde yo pueda Y en este caso si veo a los chicos y servirles un vaso de este chocolate lo hace feliz Y tengo que comer feliz ¡Al gozo! 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 ¡ Aldo Sebastián Corzo Chávez tiene 28 años Y es sin duda uno de los jugadores que más sorprendió en esta emocionante etapa de clasificación para el Mundial Y si viene la respuesta de Argentina, Corzo que lo sigue, Corzo, bien Corzo, bien Corzo Se inició en el fútbol a los 15 años y desde entonces ha sido pieza importante de diversos equipos nacionales con un notable desempeño Nunca se imaginó hacer del fútbol su motor de vida Poder convertirse en una de las estrellas más queridas de la selección Y mucho menos poder participar de un Mundial, aunque confiesas siempre lo soñó En verano nunca lo pensé, o sea, solamente jugaba para mí, para mi familia, para ser feliz Y bueno, poco a poco se quedó este sueño Ha sido una perspectiva linda, feliz Antes de eso fui bastante Después de eso, bueno, empezó el tema de la selección de Montecardo Bueno, de ahí ya no paramos hasta el final Se vienen seis meses lindos Obviamente tengo que seguir demostrando que estoy bien Tengo que jugar bien No puedo relajarme, es la verdad Así que yo no me siento fijo en ningún lado Entonces para poder estar en esa lista tengo que relajarme Y como siempre tratar de ser el mejor Algo que tienen común con Benjamín, Imanol y Abriel Tres niños arequipeños con quienes comparten mucho más que el amor por el fútbol Aún sin conocerlos Estamos en el distrito de Miraflores en Arequipa Donde les vamos a presentar a tres niños No pasan de los 10 años y son el futuro del fútbol peruano Mi nombre es Imanol y juego de defensa Mi nombre es Benjamín y juego de arquero Mi nombre es Aftiel y juego de arquero ¿Por qué les gusta tanto el fútbol? Porque vimos cómo jugaban los grandes y nos dio emoción jugar De esos grandes que hablas, ¿cuál es el que más te gusta que juegan? Cristiano Ronaldo ¿A ti también te gusta Ronaldo? Sí ¿Y a ti? Messi ¡Messi! ¡Uy no! Acá hay un enfrentamiento Y de esta selección peruana, ¿cuál es el jugador que más les gusta? Aldo Corzo ¿A ti? Paola Guerrero Paolo Guerrero Callece Él sí está mimetizado, él conoce su puesto Imanol y Atriel son hermanos Sus padres son busqueños, pero se establecieron en Arequipa desde hace más de 10 años Buscando un mejor futuro para sus hijos, el cual lo encontraron en el fútbol ¿Y quién fue el que te enseñó a ti a jugar fútbol? ¿Quién te llevaba a las canchas? Mi papá ¿Tú qué puesto juegas? Defensa y también me gustaría ser como Aldo Corzo ¿A ti te gustaría ser como ellos? Sí, jugar por la selección peruana ¿Eso es lo que tú sueñas de ser de grande, jugar fútbol profesional? Sí, jugar fútbol profesional, ir a Europa a jugar Ama este deporte a más no poder Las calles y las canchitas del barrio se han vuelto su lugar favorito Y pese a la variedad de regalos que se ponen de moda para Navidad Él no deja su amor por el balón A ellos les nace, les gusta Desde niños siempre los he visto jugar en la calle, en los parques Y los partidos cuando venía a jugar la selección O el mismo Melgar siempre los he llevado al estadio Siempre he estado con ellos en cualquier cancha ¿Les gusta pelotear todo el día, señor? Sí Pero primero hace la tarea o no hace la tarea ¿Cómo le van al colegio? Llego del colegio mientras almorzadas Después hago mi tana y después puedo salir a jugar Abriel es el hermano menor Pero comparte el mismo talento que Imanol Solo que él, desde el arco Abriel, tú eres el hermanito menor de Imanol Sí ¿Cuántos años tienes? Seis Seis años, ¿y desde cuándo juegas fútbol tú? Desde cinco años Ahora, yo te veo que estás con guantes, tú eres arquero Sí ¿Qué es lo que más te gusta ahí de estar en la portería? Porque no pones ¿Y cuando tienes tiempo libre te gusta salir a jugar con tu hermano? ¿Qué hacen? Jugamos ¿Y te ha metido goles tu hermano o no? Uno ¿Uno no más? Benjamín tiene 10 años y también es arquero Con algunos años más que su primo menor Disfruta y mantiene junto a ellos el sueño de ser cada día el mejor Cuando tú tenías 6 años, ¿ya jugabas como arquero o como que empezaste a jugar? Como arquero ¿Y siempre has estado como arquero? Sí, por mi hermano ¿Tu hermano también es arquero? Sí ¿Estos son tus guantes de la suerte, por ejemplo? Sí, porque estos me los regalaron en un campeonato ¿En un campeonato? ¿Ganaste el campeonato? No, quedé en segundo lugar Son pequeños de tamaño, pero grandes en talento Y eso lo confirman las más de 30 medallas que tranquilamente cada uno lleva con orgullo No hay nada que se compare con la felicidad que irradian estos chicos al mover el balón Y en cada gol demuestran que realmente el deporte es su pasión Y así, con la mirada y los brazos hacia el cielo, imitando la celebración de su ídolo Aldo Corzo Empezamos a descubrir el lado más humano y aún desconocido del defensor lateral estrella de nuestra selección Hola, bienvenido Gracias Por estar acá ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás? Vamos, vamos, vamos pasando Los niños se están esperando Están inquietos A ver ¡Alto, alto, alto, alto! ¡Alto, alto, alto, alto! Se acerca la Navidad y casi por tradición realiza visitas ocultas a niños y jóvenes de bajos recursos Para regalarles un poco de alegría ¿Cómo te sentiste estando cerca de tantos niños, tanta gente que te quiere y que gritaban tu nombre desde que te vieron bajar del carro? No, de hecho súper lindo cuando vienes a un sitio donde no has nacido, un sitio distinto a otra provincia del país Se siente lindo que lo he hecho varias veces, este, obviamente no lo cuento No es necesario Sí, no, no, el que quiere ayudarlo hace nada más No tiene que estar, mira, lo está haciendo, ¿no? Entonces, como digo, lo he hecho muchas veces y nadie se entera y mejor, ¿no? Porque no darle mucha, mucho énfasis a algo que para mí es lindo Su familia paterna es arequipeña Y en honor a su abuelo, aceptó la invitación de la gobernadora de Arequipa Para compartir un mágico momento con niños que no dejaban de ovacionar su nombre Mi palabra es un solo de agradecimiento a Andro, a un joven que realmente es un gran ejemplo para la pueblo peruana Aldo puso pausa a sus merecidas vacaciones para compartir un poco de su espíritu navideño con niños que anhelaban conocerlo Siempre se le ha visto acompañado de sus padres con quienes comparte una inmensa devoción Y son ellos quienes hicieron de Aldo el hombre humilde que es hoy Yo creo que la felicidad más grande que puede haber es a niños felices Y todos los niños humildes, niños que tienen un corazón tan limpio, tan sano, ¿no? Ver que te puedes tener una felicidad es la cosa más linda que puede haber Para nosotros la familia es primero Yo pienso que la familia, si la familia está unida, todo va bien, ¿no? Esta es una oportunidad tan linda y tan grande, ¿cómo no vamos a estar? ¿Cuál es ese mensaje que ustedes quizás siempre le dieron a Aldo desde niño Y que ahora podrían compartir con tantos niños que ahora están acá, con toda la gente que los va a ver por la televisión? La humildad, la humildad Siempre mi esposo le ha inculcado desde chico Que nunca pierdes los valores Y sobre todo la humildad, ¿no? Yo creo que sea la clave, ¿no? Estos niños son dignos representantes de una nueva generación de hinchas Que cambiaron los juguetes de Navidad por el deseo de poder conocer a su ídolo nacional Chicos, ¿qué es esto que tienen en la mano? La camiseta de Aldo Corzo Y además tiene su firma, ¿no? Pueden enseñarla, a ver ¿Están felices de haber recibido este regalo? Sí El regalo adelantado de Navidad ¿Y ahora ya la usan todavía? Sí, sí, ya la usamos ¿Y cuando lo viste llegar, ¿qué sentiste? Emoción Yo también le escuché a Aldo Corzo, ¿no? Decir, este, que nunca rendirse para ser, para llegar a la selección Y también un equipo europeo Para Imanol, Benjamín, Abriel, para nosotros y para todos los que pudieron verlo El 3 de nuestra selección no es más un jugador inalcanzable Es un ser humano que no duda en tomarse una foto con cualquier hincha que se lo pida Que abraza a niños y comparte y celebra con ellos el espíritu navideño y el infaltable amor por el fútbol Benjamín, ¿y a ti qué te gustaría decirle a todos esos niños que así como tú sueñan también con llegar a ser futbolistas profesionales Y ahora que le está yendo tan bien al fútbol en nuestro país Solo decirles que no se rindan y sigan adelante ¿Y a Aldo Corzo algo te gustaría decirle? Sí, que juegue bien en la mundial y que defienda el arco de Galicia No, no, a todos los chicos, a todos los jóvenes, mayores, a todos en general Les quiero agradecerles una feliz Navidad Dios siempre está en nuestros corazones y más en Navidad Porque es el día que nace Así que no le puedo decir más Que tengan mucha fe Que esto recién empieza Hoy volviste a ganar Aldo Corzo Hoy compartes un nuevo triunfo en donde el premio es el corazón y las gracias infinitas de estos niños Que día a día luchan como tú por cumplir sus sueños Sin duda alguna ya es una linda Navidad ¡Aldo! 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 Lindo gesto el de Aldo Corzo, caramba, ¿no? Algo tímido se le ve ahí, ¿no? Es chupado, pero lindo Y el número 3, muy bien El número 3 es un número especial Es un número mágico, cabalístico, etc, etc Dice que es el número de la realización Búscalo en internet y vas a ver la cantidad de información maravillosa que hay El número 3 es el número favorito de Nikolas Tesla Nada menos Así que bien, Aldo, vamos bien Gracias por la nota Gracias, Arequipa Nos vamos a un corte y venimos con la música de Raza Así es, ¿qué tal Raza?